El diputado Contigiani tiene la palabra el diputado Contigiani. Después el diputado Pereira Casier. Gracias Presidente. Señor Jefe de Gabinete, muchas gracias por su presencia. Bueno, como usted dijo, yo tengo diferencias, le diría, profundas con las políticas económicas que su gobierno está desplegando. No creo tener pretensión de verdad, en todo caso pensamos en todo sentido, muy diferente de lo que hay que hacer en la Argentina. Y como usted dijo, la democracia y la gente nos pondrán en el lugar que corresponde en relación a toda esta problemática. Pero yo no creo que de la crisis en la que estamos hay que vanagloriarse por no cambiar las reglas de juego. Justamente, yo creo que tenemos que cambiar las reglas de juegos. Que tenemos que administrar el comercio exterior o lo tendríamos que haber administrado desde el principio, como lo hace el mundo desarrollado. Tendríamos que haber administrado la cuenta de capital, el flujo financiero. Tendríamos que haber apostado a una política de yo de consumo y a un proceso de acumulación en el mercado interno que nos permita acoplarlo con la economía de exportación de la Argentina. Tendríamos que haber evitado la recesión económica. Y yo puedo también estar de acuerdo con usted, jefe de gabinete, en este sentido. La lucha para reducir el déficit comercial y de cuenta de capital en la Argentina no es de derecha y no es de izquierda. El punto a analizar es bajo qué objetivo vamos hacia el déficit cero. Si el objetivo es fortalecer bajo mi punto de vista un modelo de valorización financiera, de fuga de capitales, de desindustrialización de la Argentina, el esfuerzo del déficit cero no tiene sentido, no es bueno. Va a causar muchos sacrificios sociales y productivos. En todo caso, lo superávigemelo que entiendo por lo que usted dice y comparto, tendría que ser el norte de toda nuestra política. Tiene que estar apuntado a superar los problemas estructurales de la Argentina, que son tres, fuga de capitales. Y no es culpa solo de este gobierno, de todos los gobiernos para atrás, desde el 76 a la fecha. Fuga de capitales. Una economía que es dependiente de bienes intermedios porque no se industrializó, no se genera dólares genuinos. No tenemos crecimiento económico calificado ni de empleo calificado. Nos cuesta y lo queremos resolver con el tipo de cambio, trayendo problemas sociales más complejos. Y tres, la corrupción estructural en la Argentina. Ese es el problema estructural. Ahora, ¿dónde yo creo que se han equivocado? Y se lo digo con humildad, bajo mi punto de vista. Yo creo que estamos ante una crisis no impuesta por circunstancias objetivas del mundo o internas, como usted también plantea en el informe. Estamos ante una crisis fabricada porque se pararon mal frente al mundo y a la denominada herencia que recibieron. Se pararon mal. Abrieron las importaciones. Salieron del problema energético del país, dándole a las empresas excedentes extraordinarios. Jefe de Gabinete, el año pasado las empresas de energía tuvieron balances extraordinarios de ganancia del 1.000, 2.500%. Está comprobado, son números objetivos. Podría haber optado otro camino. El tema de combustible, y le pregunto, ¿cuánto van a aumentar los combustibles en la Argentina? ¿Cuánto va a aumentar lo que el mercado quiere? Y la política y la estrategia de desarrollo, es un error dolarizar las tarifas, es un claro error estratégico. Se asociaron a las inversiones especulativas, 80.000 a 100.000 millones de dólares. Permitimos una fuga de capitales bajo endeudamientos. Y cuando se cortó el endeudamiento fuimos al FMI y ahora estamos en un gran problema, muy complejo, para toda la patria, para toda la Argentina. Yo le pongo un ejemplo que también va con una pregunta. Por estos días, el sistema financiero y el Banco Central están haciendo una fenomenal ganancia y por otro lado, cero esfuerzo, cuando se le reclama esfuerzo a todos los argentinos. Con la LELIT, el sistema bancario toma depósitos en plazo fijo, donde paga tasas de interés al 20, al 40, al 50, según la escala de los ahorristas. Y el mismo sistema financiero le coloca, el Banco Central mediante la LELIT le paga una tasa de interés del 73%, produciéndose ahí una fenomenal transferencia de ingresos al sector financiero, no haciendo ningún esfuerzo. Eso no es de derecha, no es de izquierda, es un fenomenal negocio. En un momento que se le requiere a los argentinos esfuerzos fenomenales, donde muchos están desesperados y con incertidumbre, con problemas económicos, muchos con problemas hasta elementales de vivienda, de salud, no se puede sostener eso. Y fíjese la contracara de esto. Mientras ustedes están permitiendo esto, en el presupuesto, entre tantas cosas que le podría hablar, que lo estoy hablando en la comisión del presupuesto, en la que podemos debatir correctamente, y lo acepto, y eso es muy bueno. Pero le pongo un ejemplo. Mientras ustedes le permitan a los bancos semejante ganancia entre la tasa que pagan en plazo fijo y la tasa que le paga el Banco Central por las LELIC. Están queriendo grabar a las cooperativas y mutuales con el impuesto a la ganancia. Un error estratégico. En mi provincia, como en Córdoba o en Santa Fe, mi provincia, casi 800 mutuales son las únicas que prestan plata en pueblitos chiquitos. No hay otro que presta plata. Y grabar con ganancia, no solo es ir contra la naturaleza jurídica de una cooperativa que no tiene ganancia, que tiene utilidades, que reinvierte socialmente. Termino, Presidente, permítame redondear. No solo es ir contra la naturaleza jurídica, sino que es con profundizar un circuito por el cual el centralismo va aspirando dinero por todos lados y secando y paralizando la economía al interior. Yo le pido que revea esta medida puntual por el impacto social y económico que va a tener en términos de democracia económica, concentración económica y además de una clara injusticia. Y si el problema es la tasa de interés que cobra, vamos a regularla. Yo soy partidario de regularla, ponerle estope a la tasa de interés. Ni hablar de eliminar aquellas entidades asociativas que se desfiguran o cumplen objetivos que no hacen a la economía social en la Argentina. Y lo invito en este sentido a que escuche también la propuesta del sector de cooperativas y mutuales del país. Finalmente, decirle, señor Jefe de Gabinete, que más allá de los desacuerdos que tenemos evidentes de lo que hay que hacer en la Argentina, de lo que pasó en el pasado y en el futuro. Yo no estoy de acuerdo en términos de que usted abra la sesión o... Diputado, estamos muy excedidos. No, termino con esto. A ver, ahora. Ya termino, le cumplo. No estoy de acuerdo que abra la sesión hablando del tema de seguridad. No porque no sea importante, señor Jefe de Gabinete. Usted es la figura política más importante de este gobierno. Usted tiene que venir acá a hablar de economía, de la crisis, fundamentando su posición. porque el mensaje que queda no es un mensaje al inicio suyo que fortalece la democracia. Gracias, Jefe de Gabinete. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.